Un rondo con avance, no un rondo que se nos retrase. Atrás, mire muchachos, atrás depende, pero la mayoría de veces arriba. Nietzsche ya sabe que la experiencia no se improvisa, ya sabe. ¿Listo? Vamos con la oración, vamos a darle. Señor, te damos gracias por este nuevo andecido día, padre. Gracias por darnos un día más lleno de fuerza, lleno de vida, lleno de salud, padre. Gracias por un desayuno y por un almuerzo. Te pedimos que comendamos la cena que vendrá, señor. Ayúdanos a ganar este partido, padre. Entrenamos fuertemente todos los días para que nos vayas a tener una victoria. Ayúdanos a seguirnos consagrando como equipo, a hacer las cosas bien y, sobre todo, a hacer las cosas como el propio quiere. Que nos lo satisfecho, contento y que cada uno pueda avanzar en su camino futbolístico, señor. Todos tenemos las capacidades para lograr ese gran sueño y con tu ayuda lo lograremos. Te entregamos este partido para que los tres puntos sean de tu agrado, padre. Dicenos bien, nos líbranos de todo mal, líbranos de toda lesión dentro y fuera de la cancha, padre. Amén. Amén. Vamos, vamos, vamos. Muchachos, perdón. Yo sé, el que se sienta mal, le da la cabeza, esas raras, por favor, para. Me levanta la mano, estira y listo. O sea, vea lo que pasó en Uruguay con ese muchacho de izquierda, ¿listo? Los jugadores quedan desquemados porque si no les da, no les da. Tranquilos, ¿listo? Primero el jugador. Dale. Vamos con el mismo. Somos. Somos. Y nosotros decimos que se sienta mal, pero duro. Cuente hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Somos! ¡Somos que se sienta mal! ¡Vamos con él! 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 ¡Vamos con él!